Hoy tuve una conferencia que pude, o tuve la oportunidad de compartir con todos ustedes que se llama Vive sin dolor esta conferencia patrocinada por la clínica bioregenerativa que tenemos junto con el doctor Alexander y patrocinada también por la fundación, hicimos esta conferencia de bajo costo y una de las preguntas que surgió ahí con las personas que estuvieron en esta transmisión, preguntaba a una persona que cómo podría revalorizarse y este es algo que no es la primera vez que me hacen esa pregunta y creo que parece algo muy sencillo para algunos, para otros quizá podría ser algo impensable, cómo puedo yo trabajar la valorización de mí mismo o la revalorización, si es que alguna vez fuimos o nos sentimos valorizados es bien importante saber que todas las personas, comprender que todas las personas tienen la misma capacidad mental qué es lo que puede hacer que una cabeza funcione mejor que otra o una mente funcione mejor que otra o que una persona tenga mejores ideas que otra independientemente que lo que la ciencia puede hablar del cerebro no dudo que habrá cerebros que tengan más capacidades que unos que otros unas personas que sean más capaces que otras no lo dudo pero si nos vamos a la base de que mi cerebro es igual al mío al menos al tu cerebro es igual al mío el mío es igual al tuyo al menos en capacidades, en tamaño puede haber variaciones, no lo dudo pero si funciona y tú puedes mover tus brazos yo también puedo respirar, parpadeo, puedo pensar entonces a mí me hace todo el sentido de que tu cerebro prácticamente hace lo mismo que el mío si es que tenemos no existe ningún problema a nivel cerebral en la persona y tú tienes las mismas capacidades que yo que puede ser entonces que haya detrás de una persona que sea muy inteligente yo creo que al final lo que se esconde detrás de una persona inteligente a la que no lo es es que una cree que es inteligente y la otra cree que no lo es o que no puede llegar a serlo y al final estamos hablando de creencia una persona que se valora poco sucede exactamente lo mismo es una persona que cree que no vale y el valor es el mismo para cualquier ser humano al final el valor se lo da uno a las cosas y es así para una persona puede ser importante tener un iPhone el más nuevo para otra persona puede ser lo menos importante y volvemos a lo mismo creencia qué es lo que tú crees de ti yo creo que es exactamente lo que estamos hablando en esta cápsula qué es lo que tú crees de ti mismo de dónde vienen esas creencias de dónde viene eso que tú crees de ti por qué crees de ti lo que crees quién te hizo creer o que eras un fregonazo o que eras un idiota es así de simple pero al final estoy seguro que la persona que te hizo creer que eras un sabio muy inteligente muy capaz o muy tonto perdóname la expresión pero es así es una persona que lo que te hizo creer a ti que eres es lo que él creía que era él de él mismo lo único que hizo si analizamos es traspasar esa creencia y eso es muy válido y te voy a decir una cosa el control de eso no lo tienes tú a mí mi padre me hace sentir que soy un fregón y yo me considero muy listo para muchas cosas y qué crees que va a pasar vas a ser muy listo para muchas cosas pero si tus padres si no creen que eres un tonto también puede suceder que te creas y sientas un tonto y qué va a pasar vas a sentir que no tienes capacidad y vas a actuar como eso ojo en lo que piensan las personas de mí no tengo el control pero en lo que pienso de mí mismo sí lo tengo entonces aquí aplica el ejemplo de que si te venden la idea de que tú eres un tonto en ti está la decisión si la compras si nos vamos a esa base y decides no comprarla porque al final es creencia y percepción del otro tendríamos que si quieres tener una evaluación justa de ti mismo básate no en lo que cree el otro sino en lo que tú eres y has hecho y para ello yo recomiendo hacer por ejemplo una ejercicio muy mínimo en donde te hagas una lista de las cosas en tu vida que has hecho que de alguna manera han valido la pena cosas de las que te sientas orgulloso y yo te voy a decir una cosa hablando de este ejemplo que te estoy poniendo yo puedo poner una persona muy inteligente al lado tuyo o catalogada porque al final también es creencia catalogada muy inteligente al lado tuyo y poner a los dos a hacer las listas y quizá o sea no creo que suceda o que sea una regla de que la persona más inteligente tenga cosas en su vida más loables o más reconocibles probablemente la persona en este ejercicio que se siente que no es inteligente que es tonta o poco audaz o lo que sea tenga cosas más reconocibles o más admirables dentro de lo que ha logrado en su vida con esto que te digo queda clarísimo que al final uno vale yo pienso por lo que ha hecho en la vida por lo que ha realizado por la gente que ha podido apoyar es como el dinero el dinero si no sirve para ayudar a los demás no sirve es así tiene que tener ese valor porque si no es un simple papel no porque tengas más dinero vas a comer más alimento comes exactamente lo mismo que le da el valor al dinero pues que puedas hacer cosas pero para que sea un buen valor tenemos que hacer cosas buenas entonces yo creo que es lo mismo una persona una persona que vale es una persona que ha hecho cosas positivas en su vida si tú sientes que no vales te invito a que hagas esta reflexión todas las cosas en tu vida que has hecho que han valido la pena por ejemplo educar a un hijo bien estudiar ser una buena ama de casa yo estoy seguro una buena esposa buena amiga yo te aseguro que la lista puede te puedo pedir 10 puntos pero pueden ser más los que salgan en esa lista lo importante es que después de que la hagas la veas de frente y la leas yo sé que tú la escribiste pero quiero que la leas y te des cuenta de todas las cosas que en tu vida has hecho que han valido la pena y que has podido a través de esas cosas impactar a los demás cuando te des cuenta de eso vas a darte vas a ver que es lo que pretendo con esta cápsula hacerte ver lo que no ves vas a ver cuánto es que ha valido la pena y cuánto es que vales y es ahí donde empiezas a revalorizarte porque te vas a dar cuenta que en la realidad eres una persona que vale mucho las personas que te ven simplemente están proyectando en ti lo que ellos creen de sí mismo no es la realidad entonces con esa base cuando tú te revalores y otra persona que no sabe valorar a los demás vea que tú ya estás segura de ti misma no va a haber la necesidad o si la hay te dice que no vales y te hace sentir que no vales entonces va a ser exactamente igual que si no te hiciera sentir que no vales porque cuando tú tengas esa seguridad del valor que tú tienes ningún comentario ninguna opinión te va a afectar ninguna ¿por qué? porque tú sabes lo que vales y de lo que eres capaz y de lo que estás hecha o de lo que estás hecho perdóname que la mayoría de los que me siguen son mujeres y por eso tengo esa costumbre pero hombre mujer ahí te vas a dar cuenta cuánto vales y cuando alguien llegue te diga es que tú no vales nada no sirves para esto tú vas a tener el recuerdo de lo que escribiste en esa hoja vas a decir yo sé lo que va a dar y entonces el comentario o la opinión no va a surgir efecto entonces esas personas de hecho va a suceder algo como atraemos lo que queremos pero también lo que no queremos si tenemos desvalorización vamos a estar proyectando personas que nos estén confirmando lo que creemos porque la película de nuestra cabeza siempre la proyectamos y el final de esa película siempre nos da la razón entonces si yo cambio lo que creo de mí mismo y empiezo a valorarme y empiezo además a reconocer a las personas que me rodean automáticamente voy a empezar a recibir reconocimiento me voy a revalorizar y eso puede ayudar mucho a disminuir problemas corporales dolor puede ayudar a disminuir dolores de cabeza y puede ayudarte muchísimo a tu salud difícil quizá dar una clase en donde un taller donde capacites a la gente para que se valore yo creo que no existe no existe una técnica como tal ¿cómo aprendes a caminar? caminando ¿cómo vas a aprender a valorarte? valorándote pero para ello solo basta echar una mirada a tu vida y a ver muchas cosas que estoy seguro que ni te acuerdas que has hecho que han valido la pena y que han sido valiosas y quédate con eso y te vas a dar cuenta que quizá tienes cosas muy loables que al lado de una persona súper inteligente que se cree mucho la supera la supera por mucho las cosas que tú has hecho bien fue un poquito complejo el tema más que lo mezclé con la parte de la valorización intelectual y la parte de la valorización como persona pero al final más ligados ¿no? y bueno yo espero que este ejercicio de hacer esta lista te sirva te ayude pero de nada va a servir verle y decir no, es que no valgo un peso se trata de buscar el lado positivo y que te des además cuenta de que vales muchísimo 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 puedes estar rodeada de gente que tenga sentido lo contrario pero mientras tú sepas lo que vales no importa lo que piensen de ti ¿sale? les mando un abrazo les dejo esta cápsula con amor y sin apego al resultado recuerden que venimos a ser felices muchas gracias 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 Gracias.